Y pasamos a hablar de gestión de riesgo al tema de salud. Esta es la historia de un elefante blanco que se convirtió en clínica en Santander. Estamos hablando de la Unidad Materno-Infantil de Florida Blanca. Una obra inconclusa que subo por muchos años a medias y que en dos días abrirá sus puertas como la clínica de la mujer. En atención a las necesidades de los florideños y cumpliendo el compromiso de generar progreso y desarrollo para los santandereanos, el gobierno Santander nos unió, le inyectó recursos para la recuperación y culminación de la Unidad Materno-Infantil de Florida Blanca para convertirla en la clínica de la mujer. Recibimos un edificio en mal estado por la falta de mantenimiento. En el momento de tomar la obra tratamos de verificar todas las dificultades o problemas que tenía para entrar a intervenirnos. Añadido a esto se habilitaron zona de parqueos y zona de carga y descarga de materiales que el hospital en su momento no contaba con estas áreas. También se realizó la puesta en marcha de los equipos con los que contaba la edificación, que teníamos aires acondicionados, oxígenos, ascensores. Contamos con un ascensor y en este momento se están entregando tres ascensores en buen estado y con todas las pruebas necesarias para su funcionamiento. Esta obra, que por el olvido se había convertido en un elefante blanco y por ende en un sueño efímero para los habitantes de Florida Blanca, ahora es una realidad como resultado de la inversión de más de 7 mil millones de pesos por parte del gobierno departamental. La Unidad Materno-Infantil tiene cinco pisos. En el cuarto y quinto piso vamos a tener hospitalización. La Unidad de Cuidados Intensivos está ubicada en el cuarto piso. En el tercer piso están dos salas de cirugía, una sala de partos, también la UCI, consulta externa en el segundo piso y en el primer piso están urgencias. Más de 275 mil habitantes de Florida Blanca y un millón del resto del área metropolitana se beneficiarán con este centro médico especializado en madres gestantes y niños que también ayudará a descongestionar el Hospital Universitario de Santander. Esta obra, además de reactivar y potencializar la atención en salud, genera una dinámica económica para el bienestar de todos los santandereanos. Obras que permiten el mejoramiento de la calidad de vida, sobre todo de las mujeres en el departamento de Santander y descongestiona la crisis hospitalaria que se encuentra en diferentes hospitales y sectores. Pues vamos a analizar cuál fue el trabajo que desarrolló la administración departamental para hacer este sueño realidad de muchas mujeres que puedan tener una asistencia en materia de salud efectiva y a tiempo. Veamos qué nos dijo el secretario de Salud, Luis Alejandro Rivera. En la materno infantil se invirtieron cerca de 10 mil 800 millones de pesos para terminar esta obra. Es una obra que ya venía, es una obra inconclusa que nosotros recibimos. La terminamos para satisfacción de los florideños. Tenemos cerca de 9 mil millones en infraestructura, lo que parte ya de infraestructura, y 1.800 millones de dotación. Esta dotación comprende equipos y comprende mobiliario para dejar la materno totalmente terminada y funcional para darle al servicio a la comunidad en Florida Blanca. Esperamos que la atención esté ya hacia el mes de enero, febrero, porque recibimos la obra este mes de diciembre, finalizando mes, pero igual se requiere adecuarla. El tema de la dotación, el tema de los muebles, los equipos, estará para el mes de enero. Igualmente requiere de unos temas de habilitación por parte de Secretaría de Salud, que se hará el próximo año en la nueva administración. Esto quiere decir que se habilitan los servicios, se habilitan los quirófanos para que cuenten con todas las garantías y puedan ser dados a la comunidad. Esperaríamos que antes de enero, febrero, ya esté al servicio de la comunidad en este importante municipio de Florida Blanca y municipios aledaños que remiten a este hospital y la atención básicamente para maternas y para gestantes. También contamos con allá, aparte de lo que mencioné anteriormente, con una UCI neonatal. Este centro médico va a contar con dos quirófanos, una sala de partos, va a contar con una UCI neonatal pediátrica, va a contar con urgencias, con hospitalización, cerca de 72 camas, consulta externa y va a estar al servicio de más de 150 mil mujeres que van a estar en estos municipios como Florida, Girón y Piecuesta, que es donde se remite. No solamente se va a atender población de Florida Blanca, usuarios de Florida, sino Florida Blanca por ser un hospital de segundo nivel, ese hospital de referencia para ciertos municipios en el departamento de Santander. Ahí estaban las palabras de Luis Alejandro Rivero, secretario de Salud Departamental.